El A3 Sportback híbrido enchufable es uno de los compactos premium de referencia en el mercado y lo es más tras su última actualización, cuyo lanzamiento lamentablemente pasó algo desapercibido al coincidir con la pandemia. La puesta al día trajo consigo no solo una variante híbrida enchufable de etiqueta cero, sino que dobló la apuesta por haber sido uno de los modelos pioneros con esta tecnología hace una década gracias al Audi A3 e-tron. Así, además del 40 TFSI-E de 240 caballos, que es el mismo nivel de potencia que tenía el A3 e-tron original, Audi ha querido ofrecer una más prestacional, que es el 45 TFSI-E con 245 caballos, que es la que hemos probado en esta ocasión. Actualmente esta versión tope de gama del compacto solo se combina con el acabado Black Line Competition, que a su vez toma el S-Line como base y esa es la razón por la que luce para golpes deportivos, llantas Audi Sport de 18 pulgadas, pinzas de freno rojas y embellecedores en negro, todo lo cual lo distingue del resto de la gama. La carrocería Sportback tiene cinco puertas, pero es atractiva y tiene un marcado dinamismo. Más allá del acabado, la única diferencia de los TFSI-E con respecto a los demás A3 está en la tapa del punto de recarga, ubicada en este caso en la aleta frontal izquierda. Por dentro el ambiente es inequívocamente Audi, con una mezcla de lujo y deportividad que atrapa desde el primer momento. Los asientos y el volante multifunción de tres radios ofrecen una magnífica posición para conducir y el cuadro digital de 12,3 pulgadas y la pantalla central de 10,2 del sistema multimedia se encargan de que no falte ni un ápice de información. Más útil si cabe en una versión con tecnología híbrida enchufable. Porque sí, tanto una como otra pantalla aportan datos específicos del funcionamiento híbrido con apartados dedicados para los consumos, autonomía, croquis de funcionamiento y estadísticas de uso, entre otros conceptos. El habitáculo saca jugo a los 4,34 metros de largo y sobre todo a los 2,63 de distancia entre ejes para que los ocupantes traseros vayan cómodos mejor dos que tres en la fila trasera. Lo que sí condiciona la hibridación es la capacidad del maletero que ha obligado a poner el equipo debajo del depósito de combustible. La batería se ubica bajo los asientos traseros y por lo tanto se pierden 100 litros de capacidad, dejando en total 280 litros que pueden quedarse cortos si se viaja con mucho equipaje. La base está en un motor gasolina de 4 cilindros turboalimentado de 1,4 litros y 150 caballos que trabaja en combinación con un bloque eléctrico de 80 kilovatios. El tercer elemento de la fórmula está en una batería de 10,4 kilovatios hora de capacidad útil que permite al conjunto recorrer hasta 59 kilómetros en modo 100% eléctrico, una cifra ya muy respetable para conducir a diario con cero emisiones. Además, para tenerla cargada al máximo solo es necesario 5 horas en un enchufe doméstico por lo cual facilita que diariamente podamos utilizar este sistema cero emisiones.